¿Qué hace KABUTAR? 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 Gaseghar Angakali Gaseghammach Gasegabot Gaseghar 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 Y a khali, y a khali, tos it a matar, tos it a matar, tos it a tera, tos it a tera, da se damaru, na te damaru, da se dhaqkan, na te damaru, a ra khali, a ra khali, ta se takiya, ta se takiya, ta se tera mas, da se tera mas, da se da wat, da te damaru, ta se dhanus, na se dhanus, na se nal, na se dhanu, pa se patang, 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 pa se pat Maa se machli Ya se yagy Ya se yagy Raa se rat Laa se latu Vaa se vak Vaa se vak Saa se salyam Khaa se khat korn Saati kato Saati kato Saati kato Saati kato Saati se u Saati se u Ra sasi a ti Chas a 3 3 ¡Déjatele! ¡Troces trisul! ¡Déjatele! ¡Gyosegane! ¡Déjategane! ¡Déjategane!